Como lo anunciamos, los contratistas están denunciando la falta de este insumo clave para levantar la cosecha, los neumáticos. Sobre el tema delgamos con Alfredo Simone, pertenece a la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola. El tema de repuestos, hay muchísimos repuestos que están faltando, con la única ayuda que tenemos con los repuestos, hay muchos autopartistas, gracias a Dios, ya en la Argentina, que hacen muchos repuestos nacionales para máquinas importadas, entonces, bueno, como estamos acostumbrados en este país, ya rebuscamos de donde podemos en un montón de cosas, y eso lo vamos solucionando el día a día, o esperando, desarmando otras cosas para armar lo más urgente que se necesita en lo diario, en trabajo, pero lo que más complica esto es la falta de neumáticos, la verdad que es algo que venimos trabajando desde la Federación y de la Cámara, en conjunto con el Ministerio de la Industria, que cabe destacar que Jorge Solmi, hoy nuevo secretario de Basterra, se puso el problema al hombro y estamos tratando de destrabar esto, él con mucho entusiasmo y con muchas ganas de destrabarlo, pero sí, hay, hace varios meses ya que lo venimos anunciando nosotros, desde las Cámaras y de la Federación, que esto es un problema que se iba grabando día a día, y hoy creo que llegamos al punto límite, que no tenemos, se viene una cosecha gruesa, o ya está la cosecha gruesa en marcha, y esto no se soluciona, no hay una solución inmediata que se vea a corto plazo. Y Alfredo Simón además hace referencia a cuánto han elevado en su valor los neumáticos en los últimos meses. Es un efecto dominó, te imaginás que empezar a tener problemas con el neumático, dejar de producir, dejar de cosechar, el Estado no percibe tampoco los granos para venderlos, y bueno, es una cadena que realmente es inexplicable, que no la puedan llegar a solucionar desde lo económico, desde lo macro, pero bueno, es así, lo tenemos al problema, estamos tratando de solucionarlo, hoy, en el costo que me estás preguntando, es muchísimo más el costo, te imaginás que las cubiertas, al no haber, y creo que también hay un poquito de, como era de aprovechamiento, de las personas que lo tienen, y por ahí es comprensible, se fueron las cubiertas, aumentaron desde junio hasta el día de hoy, alrededor del 120% el costo de cubiertas, entonces, te imaginás que ya eran caras de por sí, una cubierta de cosechadora, de camiones, o de lo que sea, del agro, o cualquier cubierta, no es un, no es algo barato, nunca lo fue, y bueno, no es un insumo barato, y bueno, ahora con más razón, te imaginás que si le agregar un 120% de esas cosas, va a incidir mucho en el costo de nuestras tarifas. Eso te iba a consultar, ustedes esto no pueden tampoco absorberlo, los proveedores de estos insumos, a los que ustedes recurren, seguramente les advierten que tampoco tienen precio de reposición, más allá que tengan en realidad o no, detrás del mostrador stock. Ustedes con esta suba del 120% de algunos insumos, hablamos clave para ustedes, hablamos de neumáticos, hablamos de repuestos, ¿qué modificación van a tener y en qué momento? ¿Cuándo van a hacer las correcciones de las tarifas de ustedes? Teniendo en cuenta que esto es ahora, esto está en curso y viene ya desde antes, y de qué valores, de qué correcciones, qué porcentuales estaríamos hablando. Mira, la realidad es que cuando confeccionamos las listas de precios, nosotros tomamos los costos reales del día que consultamos, para hacer una lista justa, tanto para el alador de trabajo, como para nosotros que somos los prestadores. Y nos está pasando que estamos, primero lo quisimos obviar, porque pensábamos que era un problema temporal, el de las cubiertas o la agroparte, pero la realidad es que hoy por hoy estamos hablando muy seriamente en ponerlo en nuestros costos, y por supuesto que vamos a tener mayor costo en la lista final de nuestra tarifa. ¿Cuánto debería actualizarla? ¿Cuánto debería aumentar la tarifa? La realidad es que según la incidencia que tenga cada parte, pero pueden llegar a aumentar, podemos llegar a tener un aumento, no te digo muy brusco, pero de un 5 a un 10%, seguramente cuando pongamos los precios reales hoy de las partes, de todo lo que no se consigue, del aumento que hubo, creo que va a haber una incidencia bastante significativa, se va a notar en las tarifas del agro, porque yo creo que lo le va a pasar al transporte también, porque las cubiertas en su momento, si vos decís un Excel, tenía un costo de cubiertas, hoy tenés otro, y es uno de los insumos que más necesita el transporte. En Argentina ya es habitual el faltante de determinados insumos porque son importados y porque hay restricciones a esas importaciones como consecuencia directa de las dificultades con el tipo de cambio y la entrada de visas al país. Sobre el tema, dialogamos con Miguel Ponce. Esto lo vivimos en otra época, particularmente en el final del gobierno anterior, cuando la actual vicepresidenta era presidenta. Allí empezó a surgir, como el tema de las dejay de entonces, las declaraciones juradas anticipadas de importación, se retenían, se demoraban en salida, esto trababa la producción y por lo tanto empezó a recurrirse a recursos de amparo, a la salida legal, que por supuesto hizo florecer muchísimos estudios especializados vinculados al comercio exterior. Esto, por eso digo déjà vu, porque ahora se ha ido agravando, yo diría prácticamente desde noviembre del año pasado, ha ido a una situación creciente de dificultades, que en estos momentos, el 83.5% de lo que ingresa al país son insumos, partes y piezas, bienes de capital, bienes intermedios, para la industria, para el comercio y para la infraestructura de bienes y servicios públicos y privados. Es decir, una matriz importadora netamente productiva que por supuesto se ve afectado, en algunos casos con situaciones insólitas, que no originan salida de dólares. Ya las importaciones están paradas, están pagadas, los dólares ya salieron, y sin embargo están paradas en puerto, esperando que le aprueben una licencia no automática o le terminan de cerrar el tema de la CINI, o de pronto la propia aduana resuelva cuando saca. Todo esto nos trae un aumento del costo argentino que es intolerable. Por supuesto que mientras las demoras se producen, el taxi sigue y el depósito fiscal te sigue cobrando por día, por hora, tener que estar manteniendo allí containers, con insumos que ya deberían haber salido. Entonces, obviamente, ¿a qué se traslada? Se traslada a precios, por un lado, en términos de que si fuesen elementos para terminar siendo utilizados en el mercado interno, o se traslada al precio exportador, quitándonos competitividad. En algunos casos es un absurdo tal que regímenes de importación temporaria, es decir, piezas que entran para formar, o insumos para formar parte de exportaciones, muchas de ellas de pymes industriales, son las que están retenidas, es decir, las que entran y salen del país. Momento de conocer los temas anticipados por Leonardo de Benedicti. ¡Adelante, Leo! Y en estos próximos siete días, hay dos momentos de la semana que se destacan por sobre el resto. Uno de ellos ya estuvo presente en el día de hoy, también mañana, con lluvias y tormentas, como una continuidad en realidad estos dos días que vamos a tener precipitaciones de variada intensidad sobre el centro del país, que de a poco se van a ir haciendo hacia el norte. Y el otro momento clave será sábado y domingo próximo, que especialmente se va a estar ocupando del desarrollo de lluvias, especialmente en el norte del país. Con lo cual vamos teniendo esos dos momentos de la semana que pueden dejar un saldo acumulado bastante importante. Si miramos cada uno de los sectores, vamos a encontrarnos con una región patagónica con pocas lluvias a lo largo de la semana, 5 o 10 milímetros como mucho, lo que puede llegar a acumular a lo largo de los siete días. Pero fíjense en la zona central, encontramos Buenos Aires con algunos acumulados entre 40 y 60 milímetros, esos colores amarillos están indicando ese volumen de agua. Sectores de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, también sectores de San Juan y La Rioja con acumulados incluso más importantes. Estamos hablando de una situación bastante generalizada. Hay que tener en cuenta esto, no va a ser todo entre hoy y mañana, sino que hay una parte que es entre hoy y mañana y otra parte el sábado y el domingo, especialmente lo del norte argentino, lo de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, provincia de Corrientes, Misiones, Paraguay, que fundamentalmente van a tener un buen caudal sábado y domingo. De todas maneras, entre hoy y mañana, algunos milímetros más van sumando y obviamente que son bastante positivos, más allá de lo tardío que llega en las lluvias, eso obviamente está claro, pero de todas maneras, pensando a futuro y pensando en afrontar el otoño, afrontar el invierno, obviamente que estas lluvias vienen realmente muy bien. Si miramos al tema de las temperaturas, bueno, en general vamos a ver valores mucho más propios del mes de marzo. Y atentos a la zona centro del país, ahora vamos a verlo en detalle. En la parte sur, promedios entre 0 y 4 grados para Santa Cruz, todo el oeste de Chubut, y bueno, y mucho menos para la provincia de Tierra del Fuego, que puede tener temperaturas bajo cero tranquilamente a lo largo de esta semana. Franja Central, ¿por qué decíamos atención a la provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa? Bueno, vamos a tener un descenso bastante importante de la temperatura durante el día jueves, especialmente el jueves, miércoles a la noche, jueves a la mañana, descenso fuerte, viento del sector sur, y atentos porque heladas podemos llegar a tener en el sur de Buenos Aires y fundamentalmente sudoeste de la provincia. Así que muy atentos a esa zona, vamos a seguir haciendo informes especialmente con el tema de la helada, porque sería el primer evento medianamente generalizado. Recordemos que ya hemos tenido eventos, pero que fueron muy puntuales, muy aislados, en zonas bajas, bastante particulares. Acá estamos hablando ya de una entrada de aire frío un poco más generalizada. Así que después vamos a estar haciendo hincapié en los próximos días a lo que puede llegar a pasar con respecto a las temperaturas en esa región en particular, por las primeras heladas medianamente generalizadas, insisto para que no se asusten el resto, es especialmente para el sur de Buenos Aires y sur de la provincia de La Pampa. El resto no van a tener mayores inconvenientes, valores de 12, 14, 16 grados como mínima de toda la semana. Así que estamos hablando que no hay ningún tipo de riesgo de helada para centro y norte argentino, sí para el sur de Buenos Aires y sur de La Pampa. Y con respecto a las máximas, bueno, valores también un poquito más típicos de la época del año, en donde las temperaturas en la parte sur van a estar oscilando entre 24, 26 grados como mucho. En la zona central el promedio va a estar entre 28 y 30 grados, siempre hablando del valor más alto de todo el periodo, con lo cual el resto de los días van a estar un poco más bajas las temperaturas, por eso digo que son valores un poco más acordes a la época del año. Y en la parte norte hablamos de máximas que van a estar oscilando entre 36, 38 grados, fundamentalmente Chaco y Formosa, que serán los puntos más cálidos de todo el territorio nacional. En un ratito les voy a estar contando lo que va a pasar específicamente en la jornada de mañana. Gracias, Leo, por toda esta información. Estaremos esperando por el pronóstico del tiempo. Ahora la pausa y a continuación, Carlos Echipari, no se lo pierda. Sembradora Monumental Eardrill Otro producto de Achille y Batista Nueva generación en Sembradoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!